Himnos cristianos. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros, himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios. Para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que adoren. Himnos cristianos. En Luz en la Mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación, a tu corazón. Que Dios os bendiga a través de este programa. Himnos cristianos. Solo de Jesús la sangre. La historia detrás del himno. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Y un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Esta mi esperanza es. Solo de Jesús la sangre. No lo puedo merecer. Solo de Jesús la sangre. El himno, Solo la sangre de Jesús, fue compuesto por Robert Lowry en 1876. Sobre la historia de este himno, poco se sabe. Es quizás este, junto con algunos otros como Hay un precioso manantial, de sangre de Emmanuel, de William Cooper, que ofende la sensibilidad de muchos cantantes del siglo XXI, y como resultado, los hace rechazar cualquier himno que mencione la sangre. Sin embargo, no es usado en un sentido sangriento o infundado, sino como un sinónimo de gracia. El derramamiento de la sangre de Cristo, con misericordia y amor, es un hecho inigualable, único y repleto de poder para el pecador arrepentido. La sangre de Jesús fue derramada una única vez en la cruz del Calvario, pero es rociada continuamente para que su iglesia pueda disfrutar de plena protección, vida espiritual y comunión con Dios. Que limpia mi maldad, solo de Jesús la sangre. Mi plenitud me puede dar, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal, blanca y limpia mi alma está. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal, blanca y limpia mi alma está. Precioso es el raudal, blanca y limpia mi alma está. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precio es el raudal, blanca y limpia mi alma está. Nada puede rescatar, solo de Jesús la sangre. Un precio que pagar, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal, blanca y limpia mi alma está. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Esta es mi esperanza y paz, solo de Jesús la sangre. Mi justicia en él está, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal, blanca y limpia mi alma está. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal, blanca y limpia mi alma está. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre.